La Guardia Civil destapa una trama delictiva dedicada al uso de desalobradoras en el campo de Cartagena, Murcia. Hasta el momento se ha investigado a 68 personas por los delitos contra los recursos naturales y el medioambiente. Los agentes han inspeccionado 52 fincas agrícolas y han localizado y precintado 60 plantas desalobradoras y 42 pozos irregulares. La Operación Chang 4 está encaminada a detectar posibles causas de las afecciones medioambientales del Mar Menor. La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil La Guardia Civil Gracias por ver el video.